El último caso que vamos a atender la mañana de hoy ya no tiene que ver con esta ferramiento, tiene otro tema diferente, es otro caso diferente, pero igualmente vamos a darle respuesta al señor Daniel Franco, quien nos escribe al servicio público de atención gratuita para tener una orientación sobre la situación que lo aqueja. Él nos dice que está alquilado en un anexo, imagina que un anexo de una casa, no creo que sea un anexo de un apartamento, o no lo sé, habría que tener mayor detalle, y nos dice que el propietario quiere cobrar parte del costo del mantenimiento del jardín, que él tiene 10 meses viviendo en esa inmueble, y que además de eso nunca ha pagado ese monto, y quiere saber si este recibo retroactivo que le está cobrando el dueño del inmueble donde vive, es legal o no es legal. Daniel, cuando uno entra en una relación arrendatiza, cuando yo suscribo un contrato de arrendamiento con un propietario, ese contrato debe contener cuáles son las normas básicas que van a regular esa relación arrendatiza. Por supuesto dentro del marco de lo que significa la ley de arrendamientos inmobiliarios, arrendamientos urbanos, no puedo establecer normas diferentes a las que ahí se establece. Si en alguna de esas cláusulas decía que el mantenimiento del jardín iba a ser compartido con el propietario, pues nosotros tendríamos que dar cumplimiento a esa obligación. Vamos a leer primero si a lo mejor existió y nosotros no lo vimos. Si nunca tuvimos esa norma y no se dice que está a cargo del inquilino y que está a cargo del propietario, que es una de las cosas que aparecen en los documentos de arrendamiento, pues tenemos que entender que no era una obligación que me competía. Y si aquí en adelante, si aquí en adelante ambas partes se ponen de acuerdo para que esa obligación forme parte de ese adendum o de esa obligación, pues vale la pena conversarlo porque justamente un jardín bien cuidado no solamente beneficia al propietario, también beneficia al inquilino porque forma parte de su calidad de vida, de su entorno. Lo que sí es conveniente es que si tú estás de acuerdo o hablando con el propietario y decirle, bueno, de aquí en adelante yo estoy dispuesto a colaborar, pero tienen que decirme cuánto es para saber cuál es la capacidad de pago, porque es una condición diferente a la que se venía cumpliendo. Entonces estamos hablando de una modificación del contrato original de arrendamiento que se haría con una suerte de adendo, una acta adicional, una cláusula adicional que los efectos legales forman parte del contrato. Pero sería obligatorio de aquí en adelante si se ponen de acuerdo. De aquí hacia atrás, si no está prescrito en el documento que hayan celebrado, si no está prescrito como una obligación en ninguna otra modificación o hecho, pues no es procedente en derecho, no es legal y no es procedente y hay que conversarlo con el propietario. Siempre buscando como primera opción la conversación. Es muy importante que nosotros podamos preguntarle a nuestro propietario la razón por la cual ha decidido incorporar en el contrato de arrendamiento este nuevo gasto, cuánto sería el gasto, si de aquí de alguna manera va a seguirse incrementando, porque en honor a la verdad, pues esto formaría un gasto compartido. No sé las condiciones, pero sí hay que conversar acerca de los requisitos y cuáles son los elementos que van a formar parte de ese contrato de arrendamiento de aquí en adelante. De esta manera le damos respuesta a nuestro amigo Daniel Franco, quien nos escribió al Servicio Público de Atención Gratuita de mi condominio.com